Hola compañeros, colegas, si se recuerdan, hace poco tiempo hemos tenido una formación de práctica restaurativa, en la cual hemos practicado ciclo restaurativo, que queremos que nuestro instituto se transforme en un instituto restaurativo, de cultura restaurativa. Y me parece importante que antes que implementamos esos ciclos con nuestros alumnos, que practicamos entre nosotros algunos ciclos. Difícilmente podemos concebir que vamos a dar ciclos sin haber hecho nosotros mismos algunos ciclos. Por ello que les he propuesto de venir a hacer este ciclo y he preparado algunas preguntas con el objetivo de conocernos mejor, crear un sentido de comunidad, sentirnos bien y crear buenas relaciones entre nosotros, lo que tenemos que hacer también con los alumnos. Pero a ver si se recuerdan bien de la capacitación que hemos tenido hace algunos días. El formador vino con un objeto que al final me lo dejó a mí y quisiera si alguien se recuerda por qué usamos este objeto durante el ciclo. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Sí. Bueno, que aumenta dispuestamente. Muchas gracias. Sí, Jan, te acuerdo que el formador, el facilitador nos comentó que esto era importante que lo tuviéramos. Primero para rebajar tensión cuando tienes que hablar, a veces es complicado, entonces bueno, pues tener un objeto en la mano, pues te hace sentirte más cómoda. Y luego saber que cada persona que lo tiene es el que tiene la voz en ese momento, en el círculo. Entonces cuando queramos contestar a las preguntas y queramos intervenir, nos pedimos este objeto y hablamos y luego lo vamos pasando entre nosotros. ¿Sí? Excelente, Carmen. Efectivamente, el que la tiene es el que tiene la voz, pero significa que los otros tienen que ser atentos y escuchar a lo que se dice. Bueno, el primer círculo que voy a hacer y que vamos a hacer secuencial, es decir, que lo vamos a pasar uno al otro, quisiera saber con qué estado de ánimo han llegado para hacer este círculo. Y con toda honestidad, ¿cómo se siente al llegar aquí para hacer ese círculo? No sé quién desea comenzar. Vale. Yo estoy en el 6 de 10. Y en una palabra, ¿eh? Una palabra de cómo te sientes. Podríamos decir también de 1 a 10, pero aquí lo que quisiera es que diga cómo te sientes hoy. Hoy me siento. Y una palabra. Todavía no tengo mucha fuerza. Me falta un café, pero ahí estoy. Yo me siento ilusionado con este tema de círculos restaurativos y ver su eficacia y su usabilidad en las empresas, en los colegios y en este caso como directores y profesores. Tengo esa expectativa. Gracias. Pues yo vengo con mucha curiosidad y con muchas ganas de que el círculo que estamos compartiendo sirva para poder poner en la práctica entre nosotros lo que luego queremos transmitir fuera. Yo me siento motivada y con ganas de aprender para poder implementar luego los círculos restaurativos si veo que es eficaz en este grupo o en mi persona a situaciones con alumnado, con otros profesionales, poderlo aplicar luego en la práctica profesional. Pues yo estoy muy ilusionada y muy motivada porque creo que va a ser bueno para generar relaciones sanas en mi clase. Muy bien. Bueno, he preparado algunas preguntas. Recuérdense que lo que quiero es crear relaciones interpersonales, sanas, conocernos. Así que si le pregunto, por ejemplo, a ver, un lugar que le gustaría visitar. Imagínese que puede ir a cualquier lado de la Tierra y le digo un lugar que le gustaría visitar o volver a visitar, que conoció y tratar de decir mínimamente un motivo porque tal lugar y no tal otro. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Sí. Y ahí lo pasamos así. Claro. Justo yo estoy pensando que me gustaría mucho visitar una ciudad muy pequeña que se llama Río Branco, que está en la Amazonía brasilera, porque es como una región de la floresta amazónica muy interesante porque había muchas luchas y muchos conflictos por la tenencia de la Tierra y me encantaría conocerlas. A mí me intercedería conocer Egipto por su cultura y sus valores de tantos millones de años y que a día de hoy se sigan encontrando semillas y que tengan todavía esa capacidad de sacar árboles. A mí me encantaría visitar y lo visitaré, la gran barrera de coral, para ver la increíble cantidad de vida marina que hay por ahí. A mí me gustaría volver a un lugar que no solamente he visitado, sino he vivido, que es en Burkina Faso, un lugar que se llama Gorom Gorom, en el norte, en el Sahel. Y no tanto por el lugar, aunque me gusta, sino más bien para reencontrarme con el guía que tuve durante dos años, que se llama Abidín, que ha sido para mí un aprendizaje de vida, una persona que si bien nunca ha puesto el pie en una escuela o un instituto, pero tenía un conocimiento del contexto que lo rodeaba que me ha realmente impresionado y me gustaría verlo. Son muchos años que no he ido por ahí y yo retornaría para verlo. Bueno, pues a mí, por ejemplo, un sitio que me encantaría visitar, que no me apetece mucho, es Cuba. Y me apetece porque creo que es, no sé, visitar sus ciudades coloniales, la cultura de la gente, cómo vive la gente todavía en la calle, la música, los olores, y me parece que es un viaje que hay que hacer. Bueno, yo también me gustaría volver a un sitio que me gustó especialmente, que es Costa Rica, por la riqueza natural que tiene, que hay un poco, estoy también en el descubrimiento de situaciones de belleza natural, y también por la cultura de paz que tiene, porque me sorprendió mucho una anécdota de un niño que estaba con una familia en una mesa trasteado, y la madre, en lugar de, a lo que desafortunadamente estamos acostumbrados, que suele ser, estate quieto, o para, o ir ya a la amenaza, ¿no? La frase que le dijo fue, Juan, regálame un segundo, que luego vas a jugar. Y me pareció, pues que era un ejemplo de, de un modelo de país educativo, en el que no hay ejército, y, bueno, abogan por el cuidado de la naturaleza, de, de los animales, entonces, bueno, pues por los valores que tiene, creo que, que es un lugar en el que me gustaría poder pasar más tiempo para, para aprender más de, de esa cultura. Sí, debe ser bonito. Todos ustedes son docentes, y el trabajo de docentes, si bien es un lindo trabajo, pero hay que reconocer que de vez en cuando es, es difícil, es agobiante, etc. Así que la pregunta que le quiero hacer ahora, ¿en qué se ocupa para mantenerse o tranquilo, sereno, en paz con uno mismo? ¿Qué hacen para buscar esa tranquilidad? No sé quién desea comenzar. Creo que lo más importante es que tenga que tener preparadas las materias y las asignaturas, y que tenga claro lo que voy a impartir, dependiendo el estado anímico de los niños o adolescentes también, y saber cómo enfocarles. Yo creo que para mí es importante saber separar un poco el momento en el que estoy dando clase y las cosas que ven ahí, saber separar eso y no llevármelo a otros momentos de mi vida en los que no estoy dando clase, y poder tener la mente un poco despejada de todas las preocupaciones y situaciones que surgen en el aula. Bueno, yo a nivel de docente, para estar tranquila y serena cuando estoy con mis alumnos, lo que suelo hacer es estar presente en el presente, escucharles, observar, y en base a lo que veo, pues intentar adaptar los contenidos a la situación concreta que se me está presentando. Y luego a nivel personal, pues el contacto con la naturaleza, cuidar las plantas, estar con animales, eso me relaja, meditar, pasear, son cosas que hago para mantenerme también yo tranquila, serena. Pues yo me siento serena cuando estoy, cuando hago deporte, o sea, rebajo tensión haciendo deporte, una vez que termino hacer deporte me gusta mucho pasear, y escuchar música clásica, charlas de meditación, me gusta mucho meditar paseando, y eso me relaja muchísimo. Bueno, yo lo que hago, yo creo que es tomar un espacio para mí, y puede ser que caminar, o escuchar música, pero tratar de despegar las ideas que pueden afectarme cuando siento ese agobio, ¿no?, o respirar y recuperar esto. A mí me relaja mucho ir a la piscina, porque en el momento que estás nadando, con los oídos debajo del agua, pues eres más consciente de tu respiración, en el aire, y hacerse algo así. Bueno, creo que hemos hecho la vuelta, ¿no? Vamos para otra pregunta. A ver, imagínense que todos nosotros formamos un árbol, y lo que le propongo es que cada uno de ustedes pueden elegir qué parte de este árbol quieren ser, y por qué motivo. Si quieren, puedo comenzar, y así les indico más o menos dónde va la pregunta. Yo diría, si pudiera elegir esa parte del árbol, yo sería una rama. Que lo que le veo a la rama es una parte también fuerte del árbol, pero que tiene esa ventaja de flexibilidad, de poder ir un poco donde quiera, que puede evitar unos obstáculos. Pero siento que la rama tiene algo de más libertad, ¿no? Y yo me veo bien como una rama, en ese sentido. Yo me veo como una hoja, porque soy muy inquieta, y no puedo estar mucho tiempo haciendo lo mismo. Tengo que estar, pues, depende de lo que me apetezca, tirar para esa dirección o para otra. Bueno, pues, yo comparto con Jan sus sensaciones, ¿no? Yo también prefiero ser rama. Me gusta la rama porque, a pesar de lo que pase, se puede tumbar, pero al final, cuando viene la calma, se vuelve a levantar. Además, siempre a la vez hay el viento, el sol, los elementos, que para mí es fundamental, el sol y, bueno, y sobre todo esa flexibilidad, ¿no? Y saber que, sentirme segura a pesar, muy unidad al árbol, porque sería una rama de las que están muy unidas al árbol, pero saber que siempre, pase lo que pase, voy a seguir estando ahí, aunque vengan malos vientos. Vale. Pues, yo quiero compartiros ahí la dicotomía, porque primero pensé en raíz, porque me gusta estar en contacto con la esencia y con lo que no siempre se ve, pero forma parte de una persona. Pero, escuchando, sí que me visualicé como raíz. Digo, eso de estar ahí abajo todo el rato no me gusta, porque sí me gusta mucho ver el sol, formar parte de lo que me rodea, de compartir. Entonces, creo que me decanto por ser tronco, que en el sentido de que me gusta ser soporte del entorno que me rodea, creo que es una de las características también en las que me identifico, de estar ahí fuerte y de alguna manera compartiendo las cosas buenas y malas que pasan a mi alrededor. Entonces, viendo cómo cae una hoja o nace una flor o la rama se mueve y estando ahí un poco sosteniendo y participando también de la vida que hay a mi alrededor y enraizada. Conexión un poco entre lo que es la raíz y lo que sucede también y se crea en mi alrededor. Sí, bien. Pues yo, por no decir lo mismo que la rama, que también me gustaría, creo que también escogería ser raíz porque me parece muy interesante toda la capacidad nutritiva de las raíces, que puede elegir para dónde ir y de qué nutrientes se va a nutrir en cada uno de los lugares por los que escoja llegar y también porque creo que tiene con mucha libertad escoger su camino, ¿no? Como que no está ligada a la decisión del tronco y de las ramas, sino que puede elegir por dónde crecer. Ya que han dicho casi todo, yo me decantaría por ser el fruto porque el fruto es la culminación de una etapa, de un proceso, pero es lo más dulce, es lo más rico y que puede transmitir para el futuro otras cosas. Muy bien, en ese mismo sentido que si se recuerdan la capacidad son, uso también esa pregunta que va en el mismo sentido del árbol, sino de un animal. Si nos transformamos en un animal, ¿qué animal nos gustaría ser y también por qué motivo? ¿No sé quién? Está más complicado eso. Bueno, yo... A ver, yo... Cuando hicimos la práctica yo dije que yo quiero ser... o sea, me gustaría ser jirafa. Y me gustaría ser jirafa porque la jirafa tiene una perspectiva de lo que sucede a su alrededor, de la sabana y de los peligros. La primera, ve todo muy rápido. La jirafa siempre tiene una perspectiva muy amplia de la situación y es la... aparentemente un animal muy tranquilo, pero es la que avisa al resto de lo que puede pasar o de los peligros que puede haber, ¿no? Por ejemplo, si me ocurre. No sé, parece que es un animal muy curioso la jirafa. Y se dice que tiene un gran corazón. Y tiene un gran corazón, sí, 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 es verdad. Es un animal muy curioso. Bueno, pues yo me gustaría ser águila también por lo de pájaro de altos vuelos. Esa visión también desde... con perspectiva, en eso también comparto un poco la visión de la jirafa. Pero el tema de volar porque yo soy bastante idealista y muy soñadora de... me gusta ver más alto, ¿no? O más allá. Y luego también cuando me enfoco en un objetivo también tengo esa visión de águila para tener esa persistencia y esa constancia para conseguir aquellas cosas que para mí son importantes. Entonces, bueno, me gusta también la capacidad de adaptación que tiene porque... bueno, pues es un animal que me transmite mucho y yo creo que es el que elegiría. Yo creo que elegiría ser una leona porque me gusta mucho la independencia que tienen y la capacidad de ellas. O sea, cuando eres cachorro jugar mucho pero luego proteger mucho a la familia y luego ir bastante a su bola con otras leonas disfrutar, me parecen como fuertes y... no sé, me parece un animal de género. Yo quisiera ser hipopótamo porque es el único animal que es capaz de hablar dentro del agua y también corre a una velocidad increíble en la tierra. es muy protector, es agresivo si le agrede. Pero es muy protector y es un animal que da mucho respeto y sobre todo seguridad a los que viven con él. Incluso hasta los cocodrilos en el río no le hacen nada. Yo sería una nutria porque está siempre en el agua y pasa la mayor parte de su tiempo jugando y un poco por su manera de ver la vida porque estamos aquí para ser felices que a veces se nos olvida un poco. Yo sería un delfín. Me gusta el agua aunque hace tiempo que no voy a nadar pero el delfín por la razón que anda casi siempre en manada en grupo y me gusta estar ahí con gente es juguetón yo creo que también me gusta ahí bromear y pasarla bien pero es un buen comunicador y es un animal bastante inteligente también. ¿Has hecho la vuelta? Sí. Entonces después de esas dos últimas preguntas me gustaría que ¿por qué hacemos este tipo de preguntas? ¿Qué nos aporta como grupo? ¿Sirven algo? ¿Hay algún beneficio en que contribuyen? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué les ha aportado? ¿Qué acto? Pues a mí me ha aportado el conocer más a las personas con las que estoy compartiendo este círculo más del por qué eligen también las cosas cuál es el por qué que hay detrás de las decisiones que toman y bueno pues les conozco más después de estas preguntas que antes que solamente conocía el nombre. Yo creo que también no sé cuando estábamos diciendo lo de los animales creo que al final aparte de la imagen física del animal sino el motivo por el cual cada uno dice mucho de lo que nos gustaría conseguir tener en nuestro presente también. A mí me ha ayudado a saber qué tipo de corazón tienen cómo quieren volar la nutria la leona y que en el fondo somos animales y que convivimos en un espacio y que somos compatibles. Hombre para mí da bastante juego en el sentido que que ahora pues te abres un poco a la gente y se crea un poco el sentido este de grupo de pertenencia de estar un poco respaldado de de formar parte de algo en las mismas condiciones. Pues yo no. A ver yo lo que lo que me ha permitido de ver esa yo sé por ejemplo que por la respuesta que he escuchado las cosas importantes que puede tener una persona por ejemplo de persona que se ve más como que necesita libertad otro que es una persona que gusta la seguridad etc. Yo creo que a través de lo que hemos dicho tanto sobre el árbol o los animales me ha permitido de ver un poco por dónde va lo que es importante para ella y por otro lado que me permitió expresar también en vez de decir a mí me gusta andar en grupo etc. lo hice a través del animal. Pues a mí me parece muy sorprendente este conocimiento con tres preguntas toda la información que he recibido de cada uno de vosotros y pues estoy deseando poder aplicarlo en mi clase con mis alumnos porque eso va a decidir o me va a dar mucha información de cómo por ejemplo ellos van a aprender cómo tengo que estimularles cómo tengo que motivarles si veo un águila pues ya sabré por dónde por dónde más le va a gustar o más la voy a motivar o si es una nutria pues le encantará aprender jugando y entonces esto es una herramienta que estoy deseando aplicarla en mi clase. Muy bien espero. A ver una más sobre a ver una cosa importante que valora o de un colega o de un alumno pueden elegir una cosa importante que valora de un colega de trabajo o de uno de sus alumnos. ¿Quién quiere? Yo valoro de alumnos que tienen algún déficit de atención que tienen déficit de aprendizaje y que tienen esa voluntad tan grande de poder salir adelante y que se encuentran con un profesor que les comprende les ayuda y sobre todo que su nota no solamente sea una nota del 0 al 10 sino que los trabajos su actitud y su responsabilidad también le puedan comprobar y que él sea sobre todo feliz. Yo creo que en un grupo una cosa que valoro mucho es como que haya diversión en el sentido que no sea aburrido como compartir un tiempo sin que sea divertido que haya un sentido del humor común que sea un espacio donde puedas pasarlo bien y disfrutar y que no sea todo muy serio y muy sombrío sino que haya como dinamismo y ironía y risas así. Yo valoro mucho la honestidad y la lealtad y con alumnos la curiosidad y las ganas de aprender o sea la motivación realmente el deseo de aprender y esa constancia en ese aprendizaje la ilusión yo creo valoro una parte de las cosas que me gustan y a nivel también tanto de amistades como de compañeros de trabajo la lealtad y la honestidad en lo que se está haciendo la autenticidad Pues yo bueno pues en nivel son muchas cosas ¿no? que valoras de las personas en general pero quizás si tuviera que creo que hay un valor que reúne casi la honestidad la lealtad para mí es el compromiso me encanta las personas comprometidas con lo que sea me da igual respecto a mis alumnos pues lo que más valoro es aquel alumno que viene con ilusión que se divierte que es divertido que utiliza el sentido de humor me parece que las personas que utilizan el sentido de humor en cualquier ámbito eso demuestra pasión eso demuestra compromiso y eso es lo que más han sido completamente de mis alumnos Yo algo que a mí comparto mucho de lo que han dicho pero la la espontaneidad de las personas no quisiera que los alumnos se comportan se siente obligada de comportarse y me gusta la espontaneidad y va un poco también en lo que tú comentaste yo creo que hay que crear también ese clima de confianza pero que cada uno tenemos que ser lo que somos y es bonito yo creo que es bonito Bueno yo ahora valoro mucho los valores que tiene la gente en plan respeto el respeto a los compañeros y el respeto al profesorado que nunca ha sido un valor que me que me llamara la atención antes pensaba más en la ilusión en la fuerza de voluntad en la curiosidad pero creo que realmente si tienes respeto hacia los demás es cuando te quieres ¿no? entonces pienso que es el primero para mí muy bien voy a hacer una pregunta ahí un poco más cada uno va a tener que decir algo que le hace enfadar lo que me hace enfadar es y termina la frase porque hay cosas que nos hacen enfadar ¿no? y es importante que no me manifieste que estoy enfadado me siento enfadado ¿cuándo? entonces no sé bueno no sé yo a ver yo a mí me enfada mucho el caos el desorden en general me puede ser bueno lógicamente ese enfado cuando entiendo enfado cuando cuando lo demuestras es cuando es la persona más cercana ¿no? pues bueno pues a mí mis alumnos en mi casa mis hijas y en clase pues los alumnos ese que no creo que si no tienen ordenada sus cuadernos pues básicamente van a aprender el aprendizaje se va a quedar mejor entonces a mí siempre parto de la base que el caos y orden es el entonces es el el comienzo de algo ¿no? entonces eso me enfada muchísimo y me he puesto enfado y tristeza además a mí me me enfadan mucho las injusticias o sea me 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 hacen sentir mal no me gusta y despiertan una parte de mí de lucha y de de intentar resolver o hacer algo que que no siempre está en tu mano entonces esa sensación de injusticia vinculada a la falta de control o a la incertidumbre que tienes que fluir al final cada vez con con circunstancias externas me me produce desasosiego irritación me me incomoda a mí me enfada mucho tener que esperar a alguien cuando hemos marcado un encuentro a una hora tanto para encontrarnos a una hora como para salir de casa o salir de un lugar a una hora tener que esperar o sentir que lo que yo había planeado para estar haciendo se tiene que cambiar porque estoy esperando a otra persona me frustra muchísimo a mí me enfada la gente que se quiere aprovechar de otras personas y también me enfada mucho la gente que miente a mí más que me enfada es que me frustra la que yo creo que es muchas veces peor que el enfado me frustra mucho a veces que hay momentos que o me pongo nerviosa o me bloqueo y no me sale expresarme cuando noto algo que es obvio que no es correcto alguna actitud en clase o algo y no llego a ser alumno a que deje de hacer esa actitud tan tan damina para todos Muy bien ¿Tú eres respondido ¿no? No Me parecía que no estaba ahí pensando por el tiempo que tenemos que entrar en clase lo que a mí me hace enfadar son la persona que se compromete en hacer algo y que no lo hace que lo voy a hacer y entonces uno cuenta sobre esto y no lo hace y sobre todo cuando a veces puede entender que hay una razón de no poder hacerlo y que te venga a decir mira honestamente no puedo por tal razón y me parece perfecto pero el que te dice que voy a hacer y luego ni se excusa eso que sí me hace enfadar bastante mire porque sé que el tiempo que regresamos a casa falta poquito así que últimamente para terminar ¿cómo se ha sentido en ese círculo primero que estamos ahí haciendo antes de trabajar con nuestros alumnos pero ¿alguien sentimiento? ¿qué les parece las preguntas que hemos hecho? no sé si alguno quiere comentar dos o tres a mí me pareció que ha sido muy ordenado muy armónico con nuestras respuestas yo creo que ha habido mucho consenso en el respeto a los turnos de palabra y que realmente ha servido para conocer cosas de nosotros que yo por lo menos no sabía a mí me ha gustado mucho que hemos empatizado con todo el círculo y el sentimiento tan positivo que se ha formado de repente a mí me ha gustado el poder escuchar que es una práctica que tengo que ir incorporando porque yo soy más de de hablar y de compartir y el círculo me ha dado la oportunidad de compartir que es algo que me gusta pero sobre todo de estar atenta también a la escucha de otros entonces al final la sensación es de salir con una experiencia que me ha enriquecido a nivel personal y a nivel profesional ver las posibilidades que tiene también de poderlo aplicar con los alumnos pues a mí me parece que es casi de las mejores prácticas que yo he hecho a nivel profesional para trabajar la escucha activa no sé si será el objeto que será pero es verdad que trabajas muy bien la escucha activa porque estás en un momento de serenidad lo que también alguna vez hemos comentado ese guión estructurado que todos nos hemos comprometido a seguir con esas normas del círculo que prometen el estímulo entonces eso genera pues esa escucha activa y es una forma pues maravillosa de practicar también esa escucha activa bueno a mí me ha gustado porque si recuerda cuando le dije que el objetivo de eso era relacionarnos conocernos sentirnos bien yo creo que lo hemos conseguido así que bueno me imagino que con los estudiantes va a ser lo mismo yo creo que van a responder también esa pregunta y otros más que podíamos construir a mí me ha parecido interesante la práctica porque hemos comenzado con preguntas muy sencillas y yo creo que si damos una segunda vuelta comenzamos a preguntar cosas que estaríamos dispuestos a contarlo aquí que en otros momentos no lo contaría si hacemos dos rondas más pues cuento casi toda mi vida eso me ha gustado mucho muy bien bueno gracias por participar en este círculo creo que tendríamos que hacer de forma más frecuente entre nosotros para luego aplicarlo con nuestros estudiantes así que gracias por su participación aplausos aplausos Gracias.